Buenas tardes a la afición de Salseros en el Deporte, a usted Don Robert, muchísimas gracias por siempre estar dando estos espacios para que la niñez de nuestra provincia pueda mostrar ese gran talento con el cual hemos sido bendecidos, gracias a Dios. Profe, ¿de qué categorías nomás ustedes están acá en Unioro, en la cancha sintética de Orense? En Orense trabajamos con las categorías desde los 4 años hasta los 18 años en lo que tiene que ver en formativas. En la sede de Unioro, que es en la que estamos actualmente, estamos con niños desde los 3 años hasta los 11 años. Dependiendo de sus capacidades, dependiendo de su nivel, los vamos ubicando de acuerdo a su edad y capacidad en un horario. Todavía pueden seguirse inscribiendo, ¿no? Nuestra escuela es permanente durante todo el año, las inscripciones pueden los chicos ingresar en cualquier momento del año que ellos gusten. Obviamente, como lo mencioné anteriormente, dependiendo del nivel en el que estén, se va a ir ubicando en el grupo de trabajo en el que va a ir desenvolviéndose. Yo sé que es algo para ustedes que son formadores, pero ¿cuáles son los requisitos fundamentales en un niño? ¿Y cuáles son los métodos no totales, porque eso justamente es para ustedes, para poder iniciar desde los 4 años, imagínense, tan pequeñitos? Bueno, nosotros tomamos muchísimo en cuenta dos aspectos para que los niños puedan ingresar. El primero, que tengan un poco de independencia de papá y mamá, que no se pongan a llorar porque el papá o la mamá no ingresa a la cancha. Esa es la principal. Y como otro 50% que tomamos en cuenta es mucho la disciplina y la obediencia al niño. Eso nos ayuda a nosotros a poder brindar un mejor servicio y a que los niños aprendan mucho más rápido. Porque como no pierde su concentración en el trabajo, es muchísimo más fácil para el niño progresar. Y qué mejor que hacerlo en esas edades bien tempranas, en donde el aprendizaje es mucho más eficiente. Veo que hace hincapié a ustedes, y déjenme felicitarlo, porque desde pequeñito le enseñan lo que es disciplina. Yo vi un grupito ahí de tres que estaban armándole relajo, cogió usted, habló con ellos, cambió, lo puso de ubicación, tratando de que ellos capten lo que ustedes querían hacer y también priorizan el aspecto físico. Y por supuesto todo lo que va técnica en esta edad tan temprana, 4, 5, 6, 7 años y más. Sí, nosotros, como le mencioné anteriormente, nuestro método es totalmente práctico. Nos gusta, sobre todo en la sede de Unioro, que es en la que yo trabajo, nos gusta muchísimo mantener el orden y la disciplina del grupo. Por la corta y la tierna edad de ellos, es muy fácil que pierdan la concentración, que pierdan la atención o que de una u otra forma se desorganicen. Sin embargo, el trabajo diario, la constancia, la paciencia, pero sobre todo la responsabilidad de los padres de traerlos a los entrenamientos, ha logrado que el grupo se maneje de una forma ordenada y a pesar de su tierna edad, cumplen órdenes, cumplen disposiciones, técnicamente se los trabaja de acuerdo a su edad, nada complicado, órdenes sencillas, hacia qué arco deben avanzar, hacia qué arco deben hacer los goles, no meter mano, porque en esa edad es muy fácil y muy rápidamente meten la mano para poder detener el balón, pero ellos se van acostumbrando poco a poco a aprendiendo las reglas del fútbol, las básicas. Y poco a poco, de acuerdo a la edad, se les va indicando reglas mucho más complicadas y que obviamente van a mejorar el desempeño de todos ellos en la cancha. Me doy cuenta también que utilizan muchos trabajos para ellos, hacerlos que se vuelven entretenidos, como justamente lo que hicieron el día de hoy, el trabajo físico y de alguna u otra manera, muy inteligentemente, ustedes tratan que los niños solo se motiven, no vengan a correr, no vengan a jugar, sino que dejan también el espacio para que ellos, ellos también se distraigan, se sonrían, rían, gocen y eso es importante, ¿no? Sí, tratamos de hacer que la clase sea amena, a base de juegos lúdicos y de actividades lúdicas, logramos que el niño vaya mejorando su capacidad aeróbica y anaeróbica, obviamente, pues, ¿no? Entonces, tratamos de, como usted bien lo mencionó, de hacer que la clase no sea tan monótona, que la clase no sea tan aburrida, tratamos de hacerlo lo más llamativa posible, pero, como le digo, a través de las actividades lúdicas, logramos que ellos trabajen su parte física, su parte técnica y táctica de a poco, de a poco y de acuerdo a la edad que ellos tengan, les vamos poco a poco iniciando, enseñando y con la repetición del día a día, ellos lo van captando, lo van asimilando y lo van mecanizando. Ya mucho tiempo usted en Orense, ¿cuántos años ya tiene en Orense? Yo ingresé en Orense en junio del 2010, en junio del 2000 ya estoy casi casi ahí a la par de la institución cuando fue creado, entonces me siento muy orgulloso de estar trabajando acá y orgulloso también de muchos referentes que han salido de aquí, de esta misma cancha, Tommy Chamba, Ariel Suárez, los Quiñones. Eso le iba a preguntar, ¿cuál es ese recuerda? Porque ahora están de moda los canteranos y qué bien que lo hacen, el buen momento de Orense, Cristian Solano y todo eso, aparte de los que me indico, ¿cuáles más pasaron justamente por su etapa? Por esta cancha, específicamente por la cancha de Quión y Oro, estuvo Tommy Chamba, Brian Quiñones, Ariel Suárez, que son los más jóvenes en este caso, por esta cancha de ahí, los que trabajaron en algún momento conmigo, Gilmar Napa, que es nuestro arquero referente, los mellizos Steven y Oscar Quiñones, también en su momento trabajaron conmigo y como les menciono, gratos recuerdos, bonitas experiencias y qué orgullo ver que ahora son ellos los que representan a nuestro equipo, a nuestro club y a la provincia en todo caso. Y Cristian Solano marcando goles, siendo jugador importante, reconocido a través de Liga Pro en el campeonato de la Serie A, ¿no? Es muy importante el desempeño que ha tenido Cristian ahora, su esfuerzo, su capacidad y su tenacidad por mejorar, porque en algún momento estuvo en una mala racha, pero se recuperó y ahora está dando bastante que hablar y qué mejor que sean cosas buenas a favor del club. Profe, finalmente el mensaje para toda la afición de la provincia del Oro, que está muy contento en el momento que vive Orense, y desde aquí, desde el trabajo que usted con el profe Pepe Mora están realizando, es el trabajo donde se colocan los primeros cimientos, en las primeras bases, y eso fundamentalmente a futuro se ve, y mire ahora que se está dando ya esos resultados con algún mensaje para ellos, invitarlos para que fueran parte de esta escuela permanente, queda usted en la opción. A toda la afición, a esa grande afición que tiene Salceros en el deporte y en la provincia del Oro, invitarlos a nuestros entrenamientos, las personas que quieran venir a formar parte de nuestro club, que quieran venir a formar parte de nuestro club, nosotros estaremos gustosos de recibirlos, como mencioné igual anteriormente, nuestra escuela es permanente, durante todo el año pueden venir, incluirse, ser parte del club más grande actualmente en la provincia, y por qué no en algún momento lleguen a ser un referente de nuestra provincia, del país, por qué no, quita que algunos de estos pequeños que están en este momento, empezando con esta etapa deportiva, algún momento lleguen a cumplir ese sueño tan anhelado que es ser un futbolista profesional, y por qué no representar, como dije yo, al país. Éxitos, bendiciones, saludos para todos los que van a observar esta entrevista, y por supuesto estaremos siempre respaldando las visiones formativas de Orense y todos los equipos que representan a la provincia de López. De igual manera para ustedes, para Salcero en el deporte, un saludo muy especial para usted, don Robert, bendiciones, me alegro muchísimo que allá se encuentre mucho mejor, bendiciones.